Filmando, creo Bueno, tuvimos un percance y no estaba filmando, lo vuelvo a explicar ahora de vuelta Si usted quiere sacar este plástico, este plástico me va a decir, ¿de dónde es Charlie? Es de la parte del costado, mejor dicho, del lado izquierdo o derecho de la butaca del Chevrolet Vectra Es importante sacar este plástico porque mediante esto van a poder sacar el tornillo que está al costado Que si no sería incómodo y rayarían todo el tornillo Miren, les paso a mostrar esto El tornillo que yo les digo es uno que está acá abajo, ¿sí? Y este plástico es el que está metido acá Para sacarlo van a sacar hacia su lado y moverlo hacia su derecha ¿Por qué les digo esto? Porque esto tiene unas trabitas que son como dos ganchitos que van para allá embutidos Entonces, van a sacar para acá atrás y van a sacar para acá Y ahí está, ¿ven? Estas dos partes van a enganchar en dos clips que tienen acá Y estas dos trabitas van a enganchar en estos dos objelitos Y para ponerlo lo mismo, lo limpian todo así como lo limpiamos acá Y lo enganchan primero en las trabitas Y después lo meten ahí Y ya queda esto bien instalado, ¿no? Tengen en cuenta que es muy bueno sacar esto para poder sacar la butaca Ya que hay que sacar este tornillo con un tor medida número 30 Así que es ideal sacar esto para poder sacar el cinturón de seguridad Y ahí sí sacar los dos torques que son medida 40 Que están en el piso Para sacarlo y se va a completar la butaca del Chevrolet Web Ahora sí, mi amor Muchas gracias